¡Hola! ¿Cómo están mis queridísimos amigos de Andropasión? Hoy os traigo una aplicación muy calentita. Se trata de RedTube. Esta aplicación nos va a servir para ver vídeos porno. Esta pesa 3.87 megas y la vamos a instalar de manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de la forma habitual. A continuación os dejo una interesante muestra. No os la perdáis. En la descripción del vídeo tenéis más información para conseguir la aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!